...y hoy protagoniza Florencia Bertotti, con ella está Pilar Smith. Pilar, Pilar, ¿cómo se están viviendo? ¿Cómo están? Perdón, te decía, ¿cómo se vive? Mira, impresionante lo que se está viviendo. Estamos acá con Florencia, que me estaba adelantando un poquitito de la historia y te digo, estoy súper enganchada, no veo la hora, que sean las 18 exactamente, para sintonizar, ni ni, porque realmente lo que me estás contando es una historia que va a atrapar ya desde el vamos, hoy mismo. La verdad que estamos re contentos con la historia que estamos contando, la pasamos bien grabándola, nos gusta cuando la vemos, así que esperamos que le guste a toda la familia y que estén ahí acompañándonos. Empezaste a escribirla cuando estabas embarazada, o sea que empezaba ahí la inspiración, hoy ya es un producto que ya se hizo realidad. Contame por qué los chicos que nos están viendo tienen que ver hoy la historia, ¿con qué se van a encontrar? Es una comedia romántica, tiene enredos, tiene problemas de chicos, tienen problemas de grandes, tienen una historia de amor que es muy linda, que se va a ir dando a través de los capítulos, un encuentro y una atracción que sienten ellas por el embajador, porque la deslumbra, y él por Nini, que no puede entender qué es lo que la trae de ella, por qué la quiere tanto, por qué todo el mundo la quiere, y ella se hace querer y a la vez también se hace odiar a algún punto, porque él la mataría por momento, porque mete la pata una y otra vez, pero todo con buena voluntad, sin intención, y se acerca mucho a los hijos de él, y él ve en eso una voluntad divina de ayudarlos, de acompañarlos, de entender por qué a veces están mal, porque están bien, de compartir las alegrías y las tristezas que tienen. Y después es muy divertida, tiene un perro ella que se mete en líos también, y a través de sus fantasías, ella se permite soñar que todo lo que no le sale en la realidad, le puede salir, entonces, ella en sus fantasías canta, baila, es divina, perfecta, todo le sale bárbaro, lo enamora, todo bárbaro, y cuando vuelve a la realidad es un desastre, es un pato criollo, y eso es lo que está bueno, como el contraste de su ilusión, y lo que después realmente le pasa a ella. Y Nini se va a poner en la piel de Nico, porque después Nini también va a ser Nico, o sea que ahí hay un cambio también, todo sea para llegar a este gran hombre y a los hijos, básicamente. Porque, bueno, hay un problema, entonces ella se tiene que alejar de la embajada, que es donde vivió toda su vida con su abuelo, y, bueno, a través de un malentendido se piensan que es un varón, y entonces le ofrecen un trabajo y ella dice, bueno, tengo casa, comida, estoy cerca de mi abuelo, le puedo dar el remedio, la medicación, y a la vez estoy cerca de Tomás Parker, que es el embajador, le cierra justo y dice, bueno, me meto, después veo cómo salgo de esto, y cada vez se le va a hacer más complicado. Y también un montón de escenas que has rodado, algunas muy divertidas y otras muy, muy locas, porque sé que te has metido en el río de la Plata, la verdad, una audaz. ¿Contámos un poquitito de estas anécdotas que debes tener, Mille? Sí, teníamos que había una especie de naufragio y entonces yo tuve que rescatar a alguien. No sé si puedo contarle. Sí, contámosle un poquito más, un poquitito más. Bueno, es algo divertido. Es divertido y nos terminamos tirando del río de la Plata con Federico Amador y yo, con traje de neopren, yo decía, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Pero al final nada, hacíamos pie, o sea, que estuvo todo bien y nos divertimos, la pasamos mejor de lo que imaginábamos, porque yo decía, me voy a enfermar, me voy a ingripar, viste que ese miedo que te agarra de lluvia, hacían 4 grados bajo cero ese día, por los días de invierno letal, pero la pasamos bien y al final, y se tiró todo el equipo, cada uno trajo su traje de neopren y se tiraron todos los chicos de técnica que estaban felices nadando ahí en el río de la Plata, como esas cosas bizarras que uno hace, y vos decís, pero ¿cómo terminé en esto? Y al final estábamos pasando bárbaro. Pero bueno, Milba Castellini, la conductora, te está escuchando en el piso, Milba, estamos acá con Flor, que estamos muy ansiosos, esto nos está transmitiendo la ansiedad. Gracias Pilar, hola Flor, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, deseándote lo mejor para esta tarde, y la verdad viéndote haber recorrido un largo camino muchacha, has crecido mucho, así se te ve de afuera, ¿cómo te sentís vos? Yo me siento bárbara, estoy contenta, feliz con este nuevo emprendimiento, disfrutando de poder trabajar acá en Telefe, la verdad que estamos muy contentos, y nada, es un nuevo paso, que esperemos que la gente nos acompañe y que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros, lo estamos haciendo de corazón, y esperamos que así se entienda, y que nada, que la familia se divierta y la pase bien. Florencia Jacobson, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una alegría verte, porque tu alegría es contagiosa, y sabemos también que la vamos a contar contagiosa en la teleaudiencia, pero estás ahora como productora, es tu debut como productora, ¿cuál es la expectativa que tenés de Nini? La misma que cuando solamente actuaba, que se transmita la buena onda, la energía y el mensaje del programa, porque la verdad que es un cuento lindo, tiene un mensaje lindo, y está bueno para ver, yo creo que cuando nosotros nos sentamos a chequear los capítulos, es eso lo que nos queda y es lo que más felices nos hace, así que no hay ninguna diferencia con un otro rol, estamos contentos con lo que estamos haciendo, y eso es lo que más felices nos pone. Bueno, una historia que tiene de todo, más allá de la historia que nos anticipabas, también va a haber baile, también va a haber música, va a haber de todo, para que los chicos la pasen bien, más allá de la historia. Sí, 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 tiene de todo, la verdad que no te aburrís más, porque es como que viene una cosa, después viene la otra, y después viene la otra, y siempre hay algo entretenido para ver, que es lo que a nosotros nos gusta mostrar. Bueno, un elencaso, un elencaso, hoy 18 horas, entonces Nini no se la pueden perder bajo ningún concepto, así que hoy todos frente a la pantalla de Telefe vamos a estar viendo esta gran historia, felicitaciones a esta mamá, porque es todoterreno, madre, productora, actriz, todo, así que a cuidar al pequeño Romeo también. A cuidarlo, lo voy a ver. Bueno, muchas gracias, un beso grande para todos. Gracias. Gracias.